Con gusto apasta esta chacarita usba Voy a cantar por derecha con sabor a sal y tranes Pa' rescatar del olvido los viejos cantores de antes Escucha Alberto Villalba esta copla Yo he visto allá por Mayrín debajo las enramadas He engreído un viejo gaucho de esa fiar de una payada Ay nomás me presenté en ritmo de chacarera Mientras una vieja decía en ese que canta en herrera Como quisiera volver con bandoneón y guitarra A cantar bajo el arero de un rancho con verdura acá Vamos pa' Faría, pa' Mayrín, pa' pa' Don Gabriel Palavecino viejos estilos cantaba Ya que los viejos cantores va quedando un poco y nada Escucha cachito encalada esta copla En el patio de los Contreras al compás de un bandoneón Y el alma de Juan Bautista volvía en un fallador Cantaba rapa a farías en coplas improvisadas Haciendo un sacha rasguido que aprendió en la salamanca Aplaudía la concurrencia contenta y entusiasmada Y un viejo punteado arriba saque en cría le gritaba